Las sensaciones son múltiples, o sea, mucha emoción, alegría, bueno, son desafíos muy importantes en la vida académica y bueno, realmente uno lo asume con mucha responsabilidad, pero bueno, el compromiso es grande y esperamos estar realmente a la altura de los acontecimientos para poder llevar adelante la gestión que la Facultad de Ciencias Exactas merece. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que van a enfatizar en su gestión, alguna de las líneas que van a estar atravesando los proyectos? Bueno, en realidad las líneas tienen que ver con una fuerte articulación en todo lo que es docencia, investigación, extensión, básicamente en los aspectos académicos, trabajar fuertemente en la revisión, adecuación de planes de estudio, no solamente para afrontar seguramente futuros procesos de acreditación, sino también para ver si están realmente adecuados a lo que hoy la sociedad necesita de nuestros egresados. Y también, por supuesto, fortalecer todo lo que tiene que ver con la vinculación con el medio, con nuestros propios graduados, tanto de grado como de posgrado, para generar nuevas iniciativas, nuevos proyectos que de alguna manera los mantenga en permanente vínculo con la universidad. Y bueno, fortalecer siempre el desarrollo de la ciencia, trabajar en la generación de nuevas ideas, para que realmente todo lo que tiene que ver con la generación del conocimiento académico, científico y tecnológico, la podamos mantener.